¡Qué viva! ¡Viva! ¡Qué aplauso para los brazos! ¡Viva! ¡María de Sicaragua! ¡Sicaragua de María! ¡Sicaragua de María! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Garrá, agarrá, agarrá! ¡Todo le llevamos! ¡Le llevamos, nos llevamos, nos llevamos! Ahora, en la hora de nuestra muerte, amén. Lo corto decía, que cada una de sus trabajos que él pensó, siempre se consagró a su madre, y toda obra. ¡Garrá, te duro! ¡Garrá! 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 El Gore, der no. No, 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 no.